Señor Inmez, ¿por qué? Este es el árbol del Alcanfor. Yo no lo sabía, pero sí que lo conocía desde la niñez, porque mi mamá usaba poner las pastillitas de Alcanfor en un pedacito de tela, como una bolsita, y la colgaba al cuello a los chicos. Todos los chicos usábamos eso en la escuela, porque era una prevención contra las epidemias de la niñez, que no había vacunas, así que esa era nuestra vacuna natural, el Alcanfor.